Buenas noches amigos. Rabino Glaserson, usted trabajó conmigo en el DVD en Tutarnix y la última vez que nos vimos fue en Jerusalén en el monte Sion. Usted nos mostró cosas muy interesantes en ese DVD, pero usted hoy vino a Los Ángeles para mostrarnos algo que es muy impactante. Y tengo que mostrárselo a la gente. Este es el libro del Rabino que falleció, un cabalista que trabajó con gematría y la ciencia de los números y encontró cosas en las escrituras y los que usted me mostró está más allá de ser una coincidencia. Y en mi opinión, todo esto está pasando. ¿Nos puede mostrar el número 776 que ha encontrado? Lo que usted ve es lo siguiente. Biat HaMashiach, en hebreo que significa la venida del Mesías. Cada una de estas lebras, se verás, tiene un valor numérico. En los pasados 6 meses, todos ustedes han estado trabajando en los códigos de la Torah y me han enviado unas tablas increíbles que todas apuntan al Mesías. Y se ve que están trabajando en este tema más que cualquier otro. ¿Podría, por favor, leernos en estas líneas individuales y explicarnos qué significan? El punto más importante es que el año que viene es después de un año sabático. Y de acuerdo con nuestra tradición, el tiempo de la venida del Mesías es después de un año sabático. Es importante mencionar que 776 viene antes de 777. Místicamente, el número 7 representa reinado, plenitud. Hay tres dimensiones de singulares, decenas y centenas. Entonces, el número 777 representa esta plenitud. Lo que usted ve acá es lo siguiente. Veamos. El ojey Abraham, el ojey Isaac, el ojey Jacob, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob, suma 776. Si usted suma estas palabras, llega al número 776. Ok, la siguiente. Malhut David le olamba a él. El reino de David será para el mundo eterno. El reino de David será para el mundo eterno. Es decir, eterno. Eterno, eternamente. Shubo el u shubo alehem. Vuelvo a mí y yo volveré a ti. Vuelve a mí y yo volveré a ti. 776. Leamaní, leamaní. Dios dice, lo haré por mí mismo, lo haré por mí mismo. 776. Wow, esta es muy bonita. Shubanim, venim shubayim. Vuelve a mí como niños traviesos. La idea de que Dios nos pide que volvamos a él. 776. Él quiere que volvamos. Y entonces, nuevamente lo que está escrito acá. Un malhut hat at olam. El reino de Dios será eterno. 776. ¿Qué fue eso? Por favor, léalo otra vez. Amalhut. El último reino. El último reino significa que todos los anteriores no eran eternos, pero este será eterno. Ok, el número, el valor más interesante en gematría es Biarja Mashiach, la venida del Mesías, 776. ¿Y cuál es el más grande que está en la parte de abajo? 776. Este es el año. Todas estas frases son 776, que son el próximo año. Ok, pero, ¿hay 5776? Sí, porque nosotros miramos cada milenio como una parte separada. Ok, pero, ¿cómo sabemos que es el quinto? Porque de acuerdo a nuestra tradición, el Mesías vendrá en este milenio que es el sexto. ¿Verdad? Es por eso que los números no tienen el 5 acá, porque se sobreentiende cuando usted habla del Mesías, quita los 5000 y entra al sexto milenio. ¿Esto no es cabalístico? Es más cabalístico, dice. Ok. Según el Rabino Gaon de Vilna, que todo lo que se refiere a nuestra historia en el sexto milenio está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro, pero nosotros creemos que Génesis está dividido en dos partes. Entonces, básicamente, Deuteronomio es como un sexto libro. Así que muchas de las indicaciones de lo que va a pasar en el mundo y de lo que realmente pasó, tú lo podrás encontrar en el libro de Deuteronomio, porque es el sexto milenio. Entonces, en el libro de Daniel, dice, y nosotros lo pusimos en el código de la Torá, y en el video, End to Darkness. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Y usted me está mostrando algo relacionado con esto. En este verso, Daniel lee, a partir del momento en que suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio, transcurrirán mil doscientos noventa días, dichoso el que espere a que haya transcurrido mil trescientos treinta y cinco días. La gematría del Rabino Glasseson, que él encontró, realizada también por el Rabino que falleció, que estaba cerca de encontrar donde pareciera esos mil trescientos treinta y cinco días. tenían que ver con el año dos mil dieciséis, que los mil trescientos treinta y cinco días del libro de Daniel, tienen que ver con el año dos mil dieciséis. Si la fecha de dos mil dieciséis se escribe en hebreo y se suman, y el número mil trescientos treinta y cinco también se escribe en hebreo y se suma, el mismo número tres mil trescientos ochenta y dos aparece. Ese número por sí mismo no muestra nada, pero encontrar este mismo número para el año dos mil dieciséis y para los mil trescientos treinta y cinco días del libro de Daniel, parece ser algo más que una coincidencia. El año cinco mil setecientos setenta y seis muestra claramente que este número en Daniel nos indica el próximo año. La línea del centro que está en esta tabla dice lo siguiente, Yavó vendrá, Bet en tiempo, Sara de angustia, vendrá en tiempo de angustia. Tenemos otras tablas que muestran que el tiempo de angustia es este año, dos mil quince. En el año dos mil quince. Entonces, ¿quién causa estos problemas? Obama. ¿Quién causa estos problemas? Obama. ¿Quién causa estos problemas? Obama. En paralelo y paralelo, es muy significativo, sí, Obama. Sí, Obama, este es Obama. Y nosotros sabemos muy bien que en las tablas, en los códigos, en las palabras paralelas, son muy significativas. En el 2009 tratamos de hacer una película acerca de los códigos de la Torah, pero el dinero nunca llegó hasta el 2014. Durante esos días, ahora casi seis años atrás, recibí tablas por el rabino Galserson y también el doctor Rottenberg. Los dos están en la película del código de la Torah, Into Darkness. Algunas de las tablas que recibí también, por parte del profesor Hilarik, en esos tiempos, la mayoría de las personas tenían grandes expectativas por Obama, ya que habían pasado por unas guerras desde el 2003. Pero las tablas que recibí acerca de Obama fueron algo muy diferente de lo que esperaba. En ese tiempo, la mayoría de personas no hubieran creído esa información. Ahora tiene más sentido. No fueran creadas para predecir el futuro, solo que información estaba en la Torah acerca de Obama. Esta es la tabla más extensa e incluye la palabra Barack Obama, en Estados Unidos, presidente. Dice en la parte de arriba, tu padre, islámico, lo cual sabemos es verdad. Y si usted lee de derecha a izquierda, como si lo leyera en hebreo, cerca de la parte de abajo dice, nacido en Kenia. Pero hay una idea falsa de lo que la gente cree, que para encontrar palabras en los códigos usted simplemente pone un nombre y mágicamente aparece. Así no es como funciona. Los profesores y los rabinos encontraron palabras claves que estaban curiosos de ellas y miraron si aparecía en el acceso de las palabras clave en el tema de toda la tabla. El programa no saca esto por sí mismo. Las palabras tienen que ser entradas tácitamente para ver si están en la tabla. Un último ejemplo fue en la tabla de Netanyahu. El rabino Glasserson encontró esta tabla en febrero 9 del 2015, un mes antes que ganara la elección. Mientras los medios de información decían que la campaña estaba muy apretada, nosotros sabíamos por los códigos de la Torah que las oportunidades eran altas para que él ganara las elecciones. Y él lo hizo. Encuentros con asteroides. Usted puede ver acá. Asteroide. Después el año 57-76, próximo año. Y el mes de septiembre que es el mes de Tishri. Ahora, lo que es interesante es que viene después de Yom Kippur, el Día del Perdón. Está también antes de Sukkot, cuando tendremos el eclipse de la Gran Luna Roja. Tiempos interesantes. También estamos mirando y vimos, viene como una advertencia, en frente de Dios, o de Dios, como lo explicamos. La advertencia, tú puedes ver, Dios nuestro Señor. Como lo acabamos de decir, lo que es interesante, como ya sabemos, son significativos en los códigos de la Biblia. Y la palabra, asteroide, aparece dos veces en la Torah. Esta es la segunda vez, para el siguiente año. Después del año sabático, 57-76, Tishri aparece claramente en este paralelo. La gente quería saber si iba a aparecer algo en la Torah, y esto es lo que está apareciendo. Como dijimos, asteroide, paralelo a 57-76, que es el año, y Tishri, el mes de septiembre, y advertencia, en frente de Dios.